En su misión suicida Pero no te voy a dejar Te voy a acabar conmigo ¡Ey espera! ¡Sí! ¡Un repito! ¡Alto! ¡Para la emergencia! Cinco para solos empezamos ¡Cholo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Post! ¡Saluda, Post! ¡Post! ¡Saluda! ¡Post! ¡Yo no quiero agua! ¡Yo quiero roncito! ¡Vamos! ¡Aderón! 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 ¿Cómo era? ¡No quiero agua! ¡¿Quieres agua?! ¡Yo no quiero! ¡Vamos! ¡Anny! ¡Me queda poco! ¡Vamos! ¡Tenemos ciudades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Otra! ¡No! ¡No! ¡No se puede que pase con la cara! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Espera, Kelly! ¡Ahí va, Natal! Vamos de 20... 35, 28 minutos y seguimos siguiendo y falta un poco ¡Hey, Kelly! Para esto. ¡Sai la cámara! ¡Vamos! ¡Talas, hasta acá! Nos mostramos así como lindas, que tenemos bien puestas la gola. ¡Bruno! Llegamos. ¡Bruno! 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 ¡Vamos! ¡Mata poco! Llegamos. ¡Hey! Un mejor récord. Tienes un más feliz. ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han visto? ¿Cómo han visto? No, no. Es en un video. Comenta algo. Algo de agroactivo. ¿Algo qué? Más difícil es oír la loma. Sí, la loma. ¿Qué tal? Estás por el mar. ¿Qué tal? No, no, no. ¿Voy que poco? Esto no puede costar la vida. Puebla, está a tomar. ¡Gracias!